No, pero es que mira, Hilo como dice, vaya, ¿cuánto años tiene tu niño, Hilo? Ya tiene tres años. Vaya, entonces, el niño ya lo conoce a él, y él sabe que, el niño sabe de que Hilo ha estado llegando cuando, siempre, que ha podido previamente. Porque tengo entendido yo que casi siempre Hilo se va para allá o iba. Entonces, ¿cómo al niño le van a meter? Te abandonó, obviamente no. Y me imagino que aunque se lleguen a separar del todo, Hilo siempre va a estar pendiente del niño. Porque él es así, entonces, obviamente es nomás el hijo con los padres separados, que, pues sí, ¿cuántos casos no se dan? Pero, si no hay como mayor problema, pues igual, él puede compartir al niño, ella, no pasa nada. Ajá, cabal, y obviamente mientras el padre sea responsable, nadie le va a meter, te abandonó, porque no. De que quizás no es como muy bueno inculcarle a los niños de que, digamos, ok, yo me caso y luego me divorcio y es normal. O sea, no es bueno inculcarle eso a los niños, porque yo, o sea, yo no me casé para esto, para casarme tres años y separarme. O sea, yo desde el momento que yo tomé la responsabilidad de casarme, lo hice para toda la vida. Pero las cosas han resultado así, o sea, es bien difícil y he luchado, como no tienen una idea, para que eso se mantenga. De que, de que el niño crezca bajo un matrimonio, bajo un hogar, y no bajo, digamos, solo... Padre separado. Papá, separado, porque, claro, no, psicológicamente a los niños les afecta eso. Si no vean, quién de ustedes no le dice, no, mi papá me abandonó, mi papá es, y tal vez no los abandonó, tal vez es la historia que les han contado. Tal vez es una historia que alguien les contó, tal vez nunca los abandonó. Porque vaya, por ejemplo, yo hasta ahorita, o sea, yo doy mi vida por mi niño, yo, yo, si posible me quedo sin un centavo para que él tenga todo. Entonces, pero, ¿qué puede pasar? O sea, alguien le puede decir el día de mañana, mira, tu papá se portaba así, y se portaba así. Y tal vez las cosas no son ciertas, o sea. Entonces, este, entonces yo sí he luchado, como no tienen una idea, para, para que el niño siempre permanezca bajo, bajo la sombra de nosotros, que sería como ella y yo, o sea, el matrimonio va. Pero, o sea, siento que como que está llegando a un libro que de que, de que yo digo, o sea, ya mucho he sufrido yo, pues, y ya, 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 ya. Mucho, como que mucho esperaste ya, y no ves la respuesta favorable. Pero, ¿y ella qué te dice? Eso no te importa, vos, mexicana, ya, eso, ya, meterse. Ya, meterse. Es que es cierto, ya, son cosas de él y ella. Mirame en el privado, preguntarle vos. ¿No se han metido a lo que te dice ella, vos? No, vaya, este, Hilo, la verdad que Cabalba, como Hilo dice, nunca, la verdad, porque ni yo conocía la historia de eso. Para mí que Hilo todavía, pues, si, lo estaba con ella, nomás que separado. Simplemente, a usted, quizás, como unas diez ocasiones estaba a punto de contarle, o sea, pero... Viejo no, muchas cosas. No, ya cuando... No, ya cuando... No, yo digo, a veces cuando terminan las reuniones, pues, yo digo, no me contara ahorita, pero yo digo, hay miles de cosas que hacer, o sea, tienes cosas y todo. Y tenías de acontornar cosas menos. No, y cuando le deje de hacer algo viejo, pues sí, viejo. Me lo quedo yo solo y no... No, viste, la viste. si le quería pedir como consejo en el sentido que usted tal vez pasó el mismo proceso sus hijos su familia llorar y llorar imagínate que el ier después le diera por una música como el mismo acabado, a que si va eso se llama con cabeza y la camisa con cabeza y la camisa aprendanme pero cada uno apreta sus cosas con su grado de madurez es que mira, lo que acabas de decir es bien difícil pero vos también yo ya hice lo que tenía que hacer no se pudo tu hijo siempre va a ser tu hijo y él va a estar ahí y te va a reconocer pero no solo porque vos querrás hacer una cosa y ella va a estar aquí para que pase algo tiene que ser de las dos partes no solo de una pero quizás mi mayor miedo es tomar la decisión ahorita y que el niño está pequeño y que el día de mañana o sea, saber si el niño va a creer que yo tome la decisión correcta o no ese es quizás mi mayor miedo en este caso yo creo que normalmente no pasa porque vaya, por ejemplo, yo tengo mis hijos y yo estoy pendiente de ellos de Emel y de Gustavito y cuando pueden venir y esto que la distancia es mucho mayor y ellos me reconozcan, bueno, más que todo Emelie pues porque estaba un poquito más grande y Gustavito estaba recién nacido, entonces él no sabe bien la historia pero igual él me respeta, viene y todo ajá, entonces yo creo que depende lo que la mamá le inculque lo que la mamá le diga porque a veces las mamás influyen bastante en que la mamá tiene mucho que verba porque cuando se pone así, de que tu papá me hizo esto ajá, más que sí va a Zarca ajá no, pues sí es que ya lo has hecho, pues, ya lo has hecho obviamente, dos años sí, vaya, la otra es decirle, vaya, mira hasta, te voy a esperar hasta tal fecha así de ahí, entonces después de aquella recapacita y te diga, es la última oportunidad y si, pues ya no hay amor, entonces va a decir ella ok, yo no quiero nada y ahí se acaba todo cuando yo me fui de aquí para allá me llevé todo, todo, la ropa me llevé para allá prácticamente vivía allá entonces, como le digo, allá no había trabajo ni nada entonces yo un tiempo que como dije ok, hay trabajo, me voy para allá de nuevo y voy a estar, pero hablé con ella también va voy a estar viniendo acá los días que descanse que era sábado y domingo que descansaba que ella estaba trabajando en el canal ya con chicos, digamos entonces me llevé toda la ropa para allá y cuando me vine para acá me la traje de nuevo toda entonces ella me dio eso mal como quien dice, ok, ya no me quiere ya no quiere estar conmigo pero así de todo allí como que empezó todo, digamos o sea, por esa idea que... que raro, o sea, que no comprendió que era por la necesidad del trabajo y por seguir manteniendo el hogar ajá, porque yo siempre le decía a ella o sea, yo, al niño no lo voy a manejar aguantar a mí en algún momento y pues que por eso fue que más que todo me he ido para acá para trabajar y después le comprara leche a él y los gastos de la casa y todo o sea, nunca me he descuidado en ese sentido todavía hace poco porque la casa donde ellos viven allá el papá de ella se la ha dado a ella o estaba en malas condiciones entonces he estado trabajando en eso yo también no solo yo, sino que ella también porque también tiene ella como su negocio, digamos su emprendimiento entonces entre los dos hemos mejorado la casa bastante allá siempre lo he hecho con las intenciones que igual el niño ya sea aquí o allá que esté bien ajá entonces, incluso me he evitado de hacer cosas acá yo por hacerlas allá para que él viva en las condiciones que yo siempre quise que viviera entonces, en ese sentido yo no me he inspirado nada de él y creo que no lo voy a hacer más igual, o sea, pase lo que pase espero que él también comprenda pues sí mientras vos estés siempre para él y lo llegues a ver o te lo prestes una semana y sea como sea tal vez con tu mamá o quien sea que te ayude no pasa nada o sea, él va a entender y va a comprender que vos siempre estuviste ahí pero por circunstancias de los adultos pues no hubo un acuerdo y no pudieron estar juntos toda la vida ¿y vos te casaste por la iglesia y por los civiles? no, solo por la iglesia ah, por la iglesia es que ese no es el punto puede ser aunque el señor Ayanké ya estaba acompañado pero la idea de Hilo como dice él se casó y hizo todo lo que hizo para tener una familia estable pues no tiene nada que ver si está casado o no sino que para él piensa más en el hijo darle y estar con el hijo pero no, uno de los hijos así al final uno llega a entender por cuáles no pueden estar juntos exacto aunque sea de viejo pero entiende pero aunque tal vez que le vayan inculcando cosas de que mira tu papá es así tu papá ya uno al final al final capta las cosas y sabe cómo son porque imagínense que mi papá y mi mamá yo pude haber dicho mi papá le hizo tanto daño a mi mamá yo lo voy a odiar pero al contrario yo amo a mi papá a pesar de cómo es y todo pero yo lo amo y yo crecí con eso y vaya a ver si no estuvo con él pero ella y los otros que tienen que tener cuidado tanto hilo como ellas acaso las cosas no se arreglan es la mujer que vos te busques que acepte que tiene ese hijo y que vos nunca lo vas a dejar igual ella que si está con alguien más pues que sepa de que vos siempre vas a llegar a traer al niño a verlo o lo que sea tiene que ver mucho también eso porque ajá por el niño porque a veces lo que pasa es de que por ejemplo vos te acompañás con alguien más y la mujer empieza como que no si estás conmigo estás conmigo y vas a ver solo por mí ya la familia de allá tienes que olvidarte entonces a veces los hombres ceden a veces los hombres ceden y entonces ahí es donde ya el niño crece con que mi papá me cambió por una mujer tal vez la cosa con ella tal vez no esté bien todavía vaya ya hace un par de meses pero igual o sea yo incluso a ella siempre le ayudo o sea yo lo tomo como gasto del hogar del hogar o sea no me descuidaba todavía todavía no va pero igual si algún día se toma la energía igual solo voy a ver más de todo por el niño si claro o si no felices los tres no pasa nada vos lo le das también para él los tres porque él va a seguir solo esperando no cuando iba aumentando pues dice la Wendy hujilo y hasta las orejas pequeñas te miro yale mi papá la termina dice la Wendy no ayuda no ayuda ay yo te puedo hacer compañía de la noche vaya y lo qué vertigo no me vas a ver vas a encontrar no me vas a ver pero no sé cuántos años tiene el niño de paterna y cómo sea la situación de él pero si es bien duro fíjese por ejemplo yo siempre como le digo el niño nunca lo descuido siempre le llevo sus cosas y a veces cuando llego allá por ejemplo los dulces o sea es bien duro cuando llego y el niño me abraza thank you